Oye la frecuencia que se queda fija Cuando estalla una bomba de sonidos Queda suspendida por unos segundos Toma parte del origen de la vida Primavera en la guerra del sonido Girasoles en el campo en pleno invierno Primavera en la guerra del sonido Girasoles en el campo en pleno invierno Siente los impulsos de aire en movimiento Ardones se desvanecen en el viento Con el ruido que provoca en nuestras vidas Un ejército de creación masiva Amo como viaja el sonido Amo como viaja el sonido Amo como viaja el sonido Como viaja por mi cuerpo herido Primavera en la guerra del sonido Girasoles en el campo en pleno invierno Primavera en la guerra del sonido Girasoles en el campo en pleno invierno 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 Gracias.